¿Qué onda YouTube? Yo soy Katherine y estos Guitara Tutoriales Hoy como podrán ver por el título vamos a aprender a tocar Don't Tell Me de Avril Lavigne que ha sido sugerida por una cantidad enorme de ustedes así que comencemos comencemos por colocar el capo en el segundo traste también pueden intentarlo sin capo y la verdad suena bastante bien, yo ya lo hice pero si tienen capo y pueden aprovechar, pónganlo en el segundo traste el primer acorde que vamos a necesitar es el acorde de Si menor que se hace haciendo una barra desde el segundo traste pisando de la primera hasta la quinta cuerda luego vamos a poner, vamos a pisar el cuarto traste con la cuerda número 4 y luego en el cuarto traste también la tercera cuerda con el dedo pequeño, ahí mismo y por último el dedo del medio que nos está sobrando lo vamos a colocar pisando la segunda cuerda en el tercer traste vamos a hacer el acorde de Sol que se hace pisando la primera y la sexta cuerdas en el tercer traste y la quinta cuerda en el segundo traste el acorde de Re mayor que se hace pisando la primera y la tercera cuerda en el segundo traste y la cuerda número 2 en el tercer traste el acorde de La mayor que se hace pisando la segunda, tercera y cuarta cuerda en el segundo traste y por último, que lo vamos a utilizar muy poco en la canción pero de vez en cuando sí, el acorde de Mi menor que se hace pisando la quinta y cuarta cuerdas en el segundo traste bueno, pues en el orden que se les acabo de enseñar en ese mismo orden vamos a tocar para la introducción su, si, sol, re, la es para la parte de esa que suena así, ¿verdad? pero vamos a hacer el acorde vamos a hacerlo en acordes bueno, pues el patrón de las veo que vamos a utilizar es bastante sencillo vamos a poner las flechas en frente para que se guíen y pues va así, dos veces abajo cambiamos de acorde arriba, abajo, arriba, abajo arriba, abajo, arriba cambiamos de acorde otra vez dos veces abajo y hacemos lo mismo luego con La arriba, abajo, arriba, abajo arriba, abajo, arriba y vamos a hacerlo ahora un poquito más rápido abajo, abajo arriba, abajo, arriba abajo, arriba, abajo, arriba abajo, abajo, arriba, abajo, arriba arriba, abajo, arriba, abajo, arriba más rápido y ahora a velocidad normal de esta misma manera que acabamos de tocar la introducción se tocan las estrofas y va a sonar algo así y bueno, viene la parte del precoro que es bastante similar a lo que acabamos de hacer pero a una velocidad distinta vamos a comenzar de nuevo con Si luego vamos a quedarnos en Si un poquito más de lo que nos quedamos antes vamos a Sol nos quedamos un poco antes luego Re y luego La y les va a sonar algo así y viene pues el coro que es exactamente igual a lo que llevamos haciendo todo el tiempo pero vamos a hacer un rasgueo un poquito diferente ahora hay una pequeña variación en la parte final del coro más o menos desde la mitad donde cambia el ritmo y que dice Don't try to tell me what to do Don't try to tell me what to say I'm better off that way esa parte va al principio igual pero luego en vez de volver así vamos a Mi que es la vez que utilizamos Mi como se nos indicaba y luego por último La y va a sonar algo así y comienza de nuevo la canción ahora por último viene la parte del puente que comenzamos desde Si luego vamos a ir a La luego vamos a ir a Mi y luego vamos a ir a La de nuevo y va a sonar así bueno chicos pues así se toca Don't tell me de Avery Lavin yo espero que les haya gustado mucho el video y si hayan podido aprender la canción si fue así por favor no se olviden de darle like y suscribirse en el botón de aquí porque me ayudarían bastante hoy estamos de Mantenes Largos bueno no mentiras Mantenes Largos es cuando alguien cumple años no el canal no está cumpliendo años pero está celebrando y yo estoy celebrando con ustedes y yo sé que ustedes están contentos igual que yo de que ya llevamos 3.000 suscriptores somos una gran familia de 3.000 personitas que estamos aprendiendo a tocar guitarra juntos para mí eso es excelente y se merece un gran aplauso muchísimas gracias a ustedes porque sin ustedes el canal no existiría así que muchas gracias en la caja de descripción digo en la caja en la parte de abajo donde los comentarios pues pueden decirme si les gustó la canción si tienen alguna duda si quieren aprender otra canción de Avery Lavin o de algún otro artista que para mí está genial poderles ayudar si quieren que los videos sean un poquito diferentes si quieren que les mande un saludo cualquier cosa no se olviden de colocarlo ahí abajito que yo leo todos todos y cada uno de los comentarios en la caja de descripción les dejo todas las redes sociales y los links para que vayan y me sigan en mi otro canal etcétera y en pantalla pues para que sepan cuáles son las redes sociales que tengo espero que nos veamos muy pronto nos vemos en el próximo video bye bye